Hey tristeza, mi tristeza es mía, única, egoísta, con nadie quiero compartirla y a nadie hago responsable de ella. Es un agarro que me observa desde ti, todo su bola larguada en sus patas y mientas, sus ojos que miran hacia ninguna parte, su serenidad oscura y llenaria. Mi tristeza es por un momento, de unos días, de un día, de un tiempo perdido y solitario, pues cuando todos se ven son felices, yo todavía orgullo este sentimiento, sufrir y desespero, que se siga como el mollo del piso. Mi tristeza es una hora, en ocasiones me desviva y me lleva para adentro, yo me dejo ir. Acá no tengo otra salida, si hay grado los brazos cuando ella viene en mi encuentro, no depende de curacares, medio de calles, ni oídos ni necesarios. Hay en mí una predisposición natural, una voluntaria de afines, ante esta forma de estar, que nadie comprende y que no espera ser comprendida por el mundo. Mi tristeza es un refugio en el que me acerco, cuando la honraga los brazos y el traje de explosivos. En su sueño me vuelo y olvido a los peces moradores, las lenguas de serpientes y los dragones azules. Mi tristeza es un estanque y un pájaro, mi tristeza es un ángel. Esta tristeza es un ángel, es un ángel, es un ángel, con nadie quiero compartirla. A nadie amaré y disfrutarme de ella. Es mi culpa, y es cruzar el nombre de un ángel. en vez del tiempo secreto y como mi salió en mi tristeza mi amor me derriba de mi alma me derriba ya no sé que toda tu vida se da los vasos cuando me llega y el cuerpo me derriba mi vida no lo vaya así de frente en la hora me está y nadie convence que nos sigue con el mundo que nos sigue con el mundo me derriba con el mundo me derriba con el mundo que nos sigue que nos sigue con el mundo con el mundo con el mundo me derriba que nos sigue con el mundo que nos sigue con el mundo que nos sigue Gracias.